Hola chicos como andan estamos acá con un nuevo video para el canal porque hoy les voy a enseñar a como conseguir estos lentes de por acá de Vans Sé que llego un poco tarde a subir este video pero igualmente lo quería subir y aparte les voy a traer una solución que solamente tienen algunos de ustedes Que básicamente no les deja canjear el código porque dice que está agotado o algo por el estilo Así que en este video les voy a traer la solución y también les voy a enseñar a como crear un montón de códigos, infinitos códigos todos los que quieran los pueden crear Así que vamos a empezar con este video Bueno primero lo que tenemos que hacer es irnos a la página de Vans, pero no a la página de Vans de Estados Unidos Si no la de España, así es chicos les voy a dejar el link en la descripción Ahora lo que vamos a tener que hacer es acá, inicia sesión o únete a Vans Family chicos Le vamos a dar un clic y acá vamos a darle a crear cuenta chicos Y acá es donde vamos a tener que crear nuestra cuenta Y bueno acá es lo que les quería decir para tener un montón de códigos Como saben crear un correo electrónico tarda un buen tiempo Así que para eso vamos a usar un correo electrónico temporal chicos Que básicamente es un correo que lo puedes usar un tiempo y después cuando cerras esta página desaparece básicamente Así que vamos a usar esta página para usar un correo Ok chicos y lo vamos a usar para crear nuestra cuenta en esta página Ahí está Y bueno ahora algo que también puede ser así un poco dudoso El número de teléfono Yo puse o bueno inventé este de por acá para crear una cuenta Así que lo voy a cambiar un poco chicos Ahí estamos voy a poner esto así por ejemplo Lo vamos a cambiar un poco Y bueno ustedes pueden inventar un número ok Tiene que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 dígitos ok Para que básicamente les acepte el teléfono Y bueno ahora le vamos a dar clic en avance Bien ya acabo de crear mi nueva cuenta Vamos a cerrar esto de por acá Y ahora bueno esperemos que me cierre por favor Y bueno ahí está se cerró Me va miren me lleva directamente acá no sé por qué Pero bueno vamos a bajar un poco Y se supone que acá lo tenemos El código totalmente gratis Acá le vamos a dar a que si aceptamos esto Y le vamos a canjear ahora chicos Y nos va a dar el código Como pueden ver no nos aparece que ya no está disponible Ni nada por el estilo así que nada El que quiera puede usar este código Casi lo dejo de regalo El primero que lo agarre lo va a poder canjear Por cierto se canjea en esta página de por acá Roblox.com barra arriba Todos los links en la descripción Así que nada chicos Espero que les ha gustado un montón el video Si se recuerdan suscribirse para más Dejen su preso de like Y nos vemos en la próxima Chau chau